Música Junto al dañoso bordero de algún rancho provinciano Soy el de con latimero, como el lamento de carbón Por la pena que la quita, que es otra más extraña Lloro, llorando un pulmita en la cama No hay quien dice que ella llora cuando hace algún valor Otros afirman que implora para vivir con un perdón Música Su cucú al dañoso, este inquietud no refleja Pues si quisiera contarnos la amargura de su crema Música Solo Dios sabe hasta cuando esta inocente abecita Tendrá que andar lamentando la amargura de su crema Música Por la pena que la quita, que es otra más extraña Lloro, llorando un pulmita en la cama No hay quien dice que ella llora cuando hace algún valor Otros afirman que implora para vivir con un perdón Música 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 Música